El Consuelo es un pequeño barrio popular que está sobre los imponentes cerros orientales de Bogotá, que busca la transformación de su tejido social a través de murales que convierten el espacio de este sector en una verdadera obra de arte al aire libre. El macromural del barrio El Consuelo, que sus propios habitantes lo bautizaron como Los Colores en el Viento, se considera como un primer paso para iniciar una transformación profunda de su tejido social, que es ya una referencia en la ciudad para disminuir la inseguridad, el consumo de droga y aumentar el autoestima de la comunidad en su conjunto. Pues en el barrio en cierta forma, el nivel de, digamos, delincuencia como tal, bárbara no hay. O sea, es como muy común, como un ser en todos los barrios. De pronto, digamos, el consumo sí es bastante alto. Pero igual, como se han integrado personas, digamos, hagamos talleres, que hagamos esto y otro, han como alejado de eso un poco, como que venga, si yo quiero surgir, yo quiero salir adelante, yo quiero hacer otra cosa que no sea este. O sea, dedicarme como que al consumo, o como que voy a hacer esto o no. O sea, porque hay oportunidades, digamos, de aprendizaje. Porque dieron talleres, nos dieron talleres, no un tarro de pintura. Sí, nos trajeron talleres, nos trajeron unión, nos dijeron, siempre lo ha hecho en todo por la comunidad. O sea, nada han hecho, nada han venido a decirnos, tienen que pintar o tienen que hacer esto o no. Siempre es escogencia nuestra, es por voluntad propia. Entonces, uno como líder lo que hace es buscar que la gente diga, sí, hagámoslo, porque queremos cambiar, transformar, volver a ser de nuevo una comunidad emprendedora. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!